¿Estás enfermito? No, no, no. ¿No? Entonces, ¿por qué haces canciones así? Bro, yo me acuerdo de cuando te vi por primera vez. Yo era un niño, güey, y güey, no, no, no. O sea, veía a wherever como por cultura general. ¿Por qué no cantas una cosa más decente como un corrido bélico? Allá en Irapato, donde soy, mis papás me tenían en colegio. Entonces, como yo era el reggaetonero, así, pues solían verme como hacia abajo, güey. ¿Qué, Bab? Es la que más te sigue, güey. Las que no tienen papá fue el único video hasta ahora que me han censurado. ¿Qué te inspira al poeta del reggaetón? La voz de Vector contra Vector live action. Yo voy a hacer que Ándex Intec te tire buena onda. Usted no diga frío hasta que se lo coja un pingüino. ¿Cómo andas, Scorpio? Vines muy enchamarrado, tú, güey. Es que, papi, no me acostumbró al clima de la Ciudad de México. Mira, ya aquí ya dio el sol. ¿Estás enfermito? No, no, no. ¿No? Entonces, ¿por qué haces canciones así? ¿Cómo estás? ¡Dandy Flow, al volante! No te pases de verga, güey. ¿Cómo estás, Danny Flow? Súper bien, hermano. Contento, trabajando un chingo al chile. Danny Flow de la familia Flow, ¿no? Así nomás. Así te ha perdido, así. Fíjate que mi mamá, el apellido de mi familia materna se perdió conmigo, pues, pero mi mamá todavía lo alcanza y ella se ha pedido a Low. Entonces, cuando me puse a Flow, era como matar dos pájaros en ti. ¿Y tu paterno cómo es? Ayala. Ese es el que mataste completo. Yo me he puesto a Ayala. Ayala. Entonces, ya tendría un poco de sentido. Sí. Pero no, te avergüenzas de tus padres. No, 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 me siento orgulloso. Bueno, tus padres se avergüenzan de ti. Tampoco, gracias a Dios. Ay, sí, sería cabrón, ¿no? Ahora, para los que no tengan buen gusto musical, Danny Flow es un pinche rapero mexicano, reggaetonero mexicano, fiestallero mexicano. Pero sus letras son todas las palabras que te dicen tus papás que no digas en la escuela y en la mesa, hagan de cuenta como el escorpión del 2013. Me copiaste, culero, no te hagas prender. Bro, yo me acuerdo de cuando te vi por primera vez. Yo era un niño, güey, y güey, no, 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 no. O sea, veía a wherever como por cultura general, ¿no? Para los adolescentes de aquella. No más para tener tema de conversación. No tanto así, sí me latía, pero no tanto, güey. Entonces, cuando apareciste la primera vez, en serio, güey, dije a la verga, qué pedo, güey, me estaba muriendo de risa. O sea que puedes decir que yo creé un monstruo. De alguna forma inspiraste en mí, me imagino. Sí, habrás escuchado una que otra palabra o frase que te dio inspiración. Pues indirectamente, pero sí, papi. Por ejemplo, el cara de mi verga. Por ejemplo, mi jugosidad, por ejemplo, la extensión, mi personalidad. Todas esas cosas de cultura general, tú las convertiste, se mueven mejor las que no tienen papá. Así nomás, mami. El pinche Donny Flow hace esas canciones y se fue a la verga en diferentes redes sociales con la pinche viralidad, con millones de visitas. Y pum, ahora estás dando gira por todo pinche mundo. Por México, por México. Y sí, 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 cumpliendo mi sueño. Lo encontré, o sea, encontramos el caminito para llegar, perro. Tú sabes que los que nos aferramos. Pero no mames, con esas canciones y esas letras, güey, pues no sentiste en algún momento, no mames, esto, güey, nada más es para mí, güey, porque no voy a llegar en ninguna parte. Nadie me va a querer escuchar, nadie me va a querer... Déjate tú escuchar. Contratar, güey, porque está cabrón, ¿no? Papi dice canciones de todo tipo. De amor, de mi vida personal. O sea, sí lo intentaste. Lo intenté a morir, güey. Y al final lo que terminó funcionando es esto. Supongo que lo hago bien, no sé. Pues es que, a ver, tan sencillo. No te voy a decir si lo haces bien o mal, pero eres el único cabrón que lo está haciendo en esta generación, güey. En México, sí. ¿No? Sí, y en esta generación también. Porque, bueno, no sé cuáles sean tus referencias en ese estilo. Tal vez Grupo Marrano. ¿O qué podría ser algo similar como para que la gente...? Pues mira, yo de más morro escuchaba, por ejemplo, Jam, Sean, Luigi, 21+, que son reggaetoneros puertorriqueños que más o menos hacen esa vuelta. ¿Pero qué dicen así de esas palabras tan explícitas? Pues en su tierra, sí. Pero en México nunca ha habido uno, creo. En puertorriqueño. En puertorriqueño, pero mexicano no. O sea, deja tú que hablen así, güey. O sea, reggaetoneros mexicanos como tal. No lo sé. ¿Qué pedo, güey? O sea, de repente ya se meten al género, pero no están clavados en ese pedo, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que me gusta de mí mismo, ¿sabes? Como que estoy haciendo algo que nadie más hace. Pero tampoco me molestaría si llegara alguien y lo hiciera, ¿sabes? O sea, estaría... Pues pasó con los pinches corridos tumbados, güey. Exacto, güey. O sea, unos cuantos güeyes empezaron a hacerlo y de repente ya, puta, alguien levantó la piedra y ya todo el mundo lo hizo, ¿no? A huevo. A lo mejor pasa así. A lo mejor. Y todo el mundo están hablando de vergas, culos, pitos, semen y tetas y vaginas. Así como debe ser, viejo. Tus papás, ¿cuándo fue? Platícame ese primer momento en que vieron... Porque, bueno, mi hijo siempre le ha gustado la música, dirán. Y de repente, después de intentar diferentes géneros o estilos, llegas con esta pinche canción y le dicen, mira, escuchen mi canción, papás. O a lo mejor ellos la escucharon por su cuenta. ¿Cómo fue el pedo? Sí, yo creo que la escucharon por su cuenta, pues yo no vivo con mis papás desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Y desde cuándo vives solo? 22. Cinco años ya. Cinco años, fíjate. Wow, pasa rápido el tiempo. Bueno, ¿y qué te dijeron la primera vez? Mijo, felicidades. Eso pasó más o menos con lo del freestyle. Ya cuando salió la cena tiene un papá, pues como que ya era... No sé, güey. No sé cuál fue la sensación, pero ya se conocía, pues, que ya podía ser esa clase de estupideces. Que ya sabías de tus papás. Sí. Nunca hubo una llamada de atención así de tu papá, de tu mamá. Aunque estuvieras ya huevudito. Oye, cabrón, canta otra. ¿Por qué no cantas, este, una cosa más decente, como un corrido bélico? Me tocó a mí que mis papás me apoyaron a full desde siempre. Entonces, creo que por eso me atrevía. ¿O tus papás cantan así también? No, 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 mi papá... ¡Estoy ansioso, de veras! Tienen trabajos normales, mis papás. ¿No están, no son a rabaneros así? Gracias a Dios, no, viejo, ¿eh? ¿Qué son tus papás, qué hacen? Mi papá es gerente de una refaccionaria de trailers, algo así, ¿verdad? Y mi mamá es psicóloga. ¿Y luego por qué no te he dado terapia? No sé, tal vez termino peor, mejor déjalo decir. ¿Tú hasta qué año estudiaste o...? Me quedé en cuarto... O sea, terminé cuarto cuatrimestre de psicología. ¿También que ya ser psicólogo o no? Y sigo queriendo, solo que no me he animado a terminarla en línea porque... ¿Por qué? Pues a mí lo que me gustaba era ir a la escuela, ¿sabes? Ah, te gustaba la experiencia, en la convivencia. Simón, simón. Pues ahí empezaste tus pichas batallas, ¿no? Sí, estaba en la uni cuando empecé a hacer lo del freestyle, pero en realidad canto desde niño. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué cantabas cuando eras chaval? Reggaetón, siempre reggaetón. ¿Quieres hablar de las chivas, camarada? Cuidado que yo vengo y traigo una no preparada. Tu mamá es tan pendeja que cree que las playeras de las chivas las venden en la farmacia Guadalajara. Empiezas ahí a echar el flow en la escuela, güey, cantando canciones de reggaetón. Pero, pues, obviamente te tocó, obviamente, con tu edad, que llegue el reggaetón a México y que en su primera oleada el reggaetón fue súper mal visto, güey. Ah, sí, güey. No mames, querían matar a los reggaetoneros, cabrón. Sí, 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 sí. Entonces, yo allá en Irapato, donde soy, mis papás me tenían en colegio. Entonces, como yo era el reggaetonero así, pues, solían verme como hacia abajo o eso, ¿sabes, güey? Ajá, o sea, tus compañeritos. Jamás me tomaban en serio en eso, pues, en eso de que... ¿Quién? ¿Quién no tomaban? Mis compañeros o eso, güey. Incluso yo cuando saqué mi primera canción, así mi primer video como Danny Flow en 2012, güey, la gente... O sea, no digo que ahorita me amen mucho, ¿verdad? Pero ahí era un hate total, ¿sabes? Era popular en mi ciudad, pero, pues, por ser odiado o por ser visto raro. Es que no mames, tu pinche ciudad es un pueblo, cabrón, todos se conocen a huevo, ¿no? Sí. O sea, de alguna u otra forma... De alguna u otra forma. De Irapuato. Irapuato. Irapuato es una ciudad que, como muchas ciudades de provincia, pues, son generaciones de familias, güey. Sí. Y escuelas y todo el mundo crece con la misma generación en la escuela. Entonces, todo el mundo sabe quién es quién, en términos generales. Es frecuente saber qué andas con tu compañero. Exacto. Entonces, pues, bueno, ya sabían. ¿Ya supiste lo de la familia Flow? ¿Ya viste el video de ese, güey? Ajá, güey. Pero, pues, ajá, era aferrarte, papi. Ajá. Y siento que, pues, ajá, ahorita me está funcionando 2-2 y, pues, por ahí le voy a dar. ¿Te discriminaron en algún momento, así, al principio? O sea, como que te hayan dicho alguna cosa así de, no, güey, no puedes entrar a este lugar porque ya te conocían ahí en Irapuato. No tan así, pero el mismo hate o el hecho de que, en ese momento creo que ni hate se llamaba, ¿verdad? Ajá. Pero el, ajá, el bullying, eso de que hablaban por donde tú pasabas pero no directamente de ti, ese tipo de cosas, a mí me fueron alejando de las fiestas. Te llamaba falta de huevos, así que así. Lo que ahora es en redes sociales que te tiras mierda detrás de un huevito, detrás de, este, cuentas de cero seguidores, ¿no? Así era, ¿no? Cuenta de huevito. Exacto. Así era, papi, pero a uno en ese momento, pues, no lo ve así. Uno cree que es todo su mundo y pasa un comentario. Pero eso, ¿de alguna forma te ayudó, güey? Me ayudó porque yo, en vez de salir, me puse a hacer música en la casa. Beats, canciones, etcétera, entonces, como que me fui entrenando, siento. Y no te dabas cuenta que te tirabas mierda, entonces... No, sí, sí, sí me daba cuenta y por eso me ponía mejor a hacer música o me hice como más introspectivo eso. ¡Ay, no, no! ¿Es esa pinche palabra de psicólogo o qué, güey? ¿Qué hacías tú? O sea, ¿qué tipo de personalidad tenías en ese momento cuando escuchabas que te tiraban mierda? ¿Te emputabas y los enfrentabas? ¿Te agarraste a chingadazos alguna vez? ¿Te zapearon? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó, güey? La verdad, no creo que ni nadie se haya dado cuenta de eso, simplemente me alejé, papi. ¿Te alejaste más callado, más tímido? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, en ese momento me agarré una noviecita y como que con ella, este... porque con Helen siempre ha sido. Eso sí, eso sí, güey. Ponle la de la más pinche cara, güey. Al cabo va a pagar el pinche Donny Flow. ¿Conoces canciones de Donny Flow? Las es medio... Más sobrelas. ¿Como cuáles? Pues... Esa también, esa es muy buena, güey, por ejemplo. ¿Eh? La chida. La chida, la chida. Las culeras no las he escuchado. La chida sí. Él sabe cosas, papi. A ver, güey. Lo que quiero entender es cómo fue como tu lógica como para necear tanto tiempo. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás? ¿Bienes tú, güey? Bien. Dile un insulto a Donny Flowense. No, papi. ¿Cómo crees? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Ay, no, mami! O sea, mi canción favorita tuya es la de dinero, dinero, dinero. El mundo se quema en dinero. Aprende algo, dinero. Es de mis primeros éxitos, papi. Que envía un poco físicamente, pero acá andamos. Dinero, el dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. ¡Shh! ¡Shh! ¡Perdón, perdón! No es lo que parece, jovencito. ¡No escuches eso! ¿Recomendarías que escucharas tu música gente de su edad? Sí, claro. ¿Cuántos años tienes, amigo? Diez. Diez años. ¿Ya está para su edad? ¿Tú ya decías esas cosas a los diez años? No, pero las escuchaba con gusto. Bueno, escucha, pero no digas nada. ¡Tómala! ¿Qué edad es la que más te sigue, güey? Ay, todos, gracias a Dios. ¿No pasa así que llegan escuincles así como de esas? ¡Ya me grabas, pendejo! Sí, claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Y escuchas a Dani y Flow? Sí. ¡Sí, a ver! Y ya nos traemos, dimos ya a lo suyo. Quiero entender por qué si había tanto hate, por qué si no eras un güey tan confrontativo ni tan anarquista, por qué si eres de una familia que tiene a sus papás juntos. No, 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 no. No, no, no. No haya chingón. Juntos no están, papi. Bueno. Yo creo que ahí, de ahí, ahí es donde se fractura el güey. Ah, cuando se divorciaron tus papás, te emputaste. Pues me agüité, güey. ¿Y qué dijiste? A la verga, ya no voy a hacer canciones de cri-cri, ahora voy a hacer canciones así. O sea, eso pasó como cuando yo tenía cinco o seis años y ya después yo empecé a cantar a las ocho, casi nueve. ¡No, mami! O sea, ¿tan chavitos se divorciaron tus papás tan chavitos? Sí. ¿Y a los ocho años ya dijiste, este va a ser un escape? Pues no lo vi como escape en ese momento, no tenía, ajá. Pero sabía que tenía que hacer algo, porque incluso yo me fui a Canadá con mi mamá. Ajá. Entonces allá es lo mismo, ¿no? Como que no me sentía parte de él. No, mami, ahí peor, ¿no? No conocía el idioma. No llegamos tan bien parados económicamente. Entonces, lo mismo como que de pronto vi a Héctor Alfader así en la tele y dije, yo quiero hacer eso y desde ahí me aferré. Siempre me ha gustado la música, eso sí. Ok. Pero bueno, en esta búsqueda de la música, como dices que lo intentaste de diferentes estilos. Ah, sí. Pues llegas con este pinche estilo y ¿qué pasó, güey? O sea, cuando empiezas a compartir tu música y tu letra tan irreverente y tan disruptiva, te pensaron, obviamente, gente que les dio curiosidad y otros tantos dijeron, no mames, ¿esta mamada qué, güey? Sí. ¿Tú qué hiciste con eso, güey? ¿Te motivaste? ¿Te dijiste, ahora de puros huevos lo voy a hacer así? Sí, yo cuando vi que había un grupito de gente que le gustaba, me centré en ese grupo y lo exploté lo más que pude y lo sigo explotando, ¿sabes? Y aparte me encanta, me encanta ser como ese personaje que canta ese tipo de cosas y a la vez es querido, ¿sabes? No ha sido fácil, cabrón. No, no ha sido fácil. Porque así como que te veo yo mucho en la tele o en la radio, pues está cabrón. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien que toque tus canciones, güey, en la radio o en la tele? No, que yo sepa. Ajá, andamos sobre esa gente, ¿no? Que le gusta consumirlo, que en otros medios sería censura, a la verga. Exactamente, pues sí, güey. ¿Cómo le haces en YouTube, güey? ¿Te monetizan tus videos o en el...? Todos los videos de música, al menos en mi caso, monetizan mediante Spotify. Ajá. Ok, pero entonces cuando te lo censuran, no es como que te limiten económicamente. Sin embargo, no todo el mundo puede ver tu video. Ah, nada más te... Ah, ok. Cuando tienes una cuenta de mayor de edad, cuando estás... Ajá, exacto. Entonces, no es que te quiten el dinero, pero sí limitan o restringen la entrada. Ajá, los que no tengan cuenta oficial o de mayor de edad no pueden escuchar eso. Pero las que no tienen papá fue el único video hasta ahora que me han censurado y es el único video en donde no sale nada más que yo. O sea, lo censuraron por la letra, ¿sabes? Ajá. Y de ahí para acá no se han censurado ningún video. No me han censurado ningún video. Gracias a Dios. Pero, ¿cómo fue la censura? Nada más te la bajaron o nada más te pusieron en amarillo. Ajá. No solo me pusieron en amarillo por lo de la edad y listo. Pero ahí sigue, ahí sigue. Y la gente hablando de... Hace rato lo que te decía, te preguntaba de niños. Llegan niños a preguntar, a escuchar las canciones y demás. Pero los demás son güeyes acá, pues más barrio, más desmadrosos o también llegan una que otra fresa a escuchar. Ahorita, gracias a Dios, hermano, en todas partes hay morbosos a la verga. Al huevo. Se morbosean. Se morbosean. Todo el mundo piensa lo que yo canto. Como tú. Como yo. ¿Qué te inspira al poeta del reggaetón? ¿Qué le inspira para escribir sus canciones? ¿En qué momento dices, ah, si me toca escribir lo siguiente? No, yo me siento, papi, o sea, me tomo el tiempo, lo tomo como si fuera una clase. Arranco y me siento a escribir, no es como que ahorita vayan pensando así cosas. Y pues quise hacer la canción más morbosa de todo, la capacidad que tenía en ese momento, que fue la que no tiene papá y cuando funcionó, pues ya como que empecé a utilizar esa formulita, ¿sabes? Ajá. Ajá. Como basado en ese pedo, basado como en ese estilo. Sí, sí, sí. En esa estructura. Claro, evidentemente. Pero no haciendo lo mismo, trabajando con diferentes productores para no estancarme, ¿sabes? Papi, el chile casi me sientan con esa canción. ¿Cómo? Ajá, pito. No, petejo. Este... ¿De qué forma? Sí, como que yo propuse esa canción en el grupo de la discera en la que estaba en ese momento y me dijeron, no, ¿cómo crees que vamos a sacar eso, güey? Entonces, güey, la saqué a la brava, ¿sabes? Me estaba yendo mal en ese momento. Se empezaron a caer mis seguidores que había juntado de lo del freestyle. Ajá. Como que ya había pasado tiempo, ya había pasado de moda eso. Y yo vi cómo empezaron a bajar los seguidores. Entonces, toma el riesgo. Ajá. Y pues ya tú sabes. O sea, ya estabas en una disquera. Sí, ya. ¿Quién te va a firmar a ti, pendejo? No mami. No creas, güey. Y deja tú que te firmaron, ¿ok? Ya te firmaron. Pues que no sabían cómo eras, güey, para que te digan, para que se espanten y digan, no, no mames, güey. ¿Cómo crees, Dani Flow? Fue lo que yo pensé. Sí, yo te contraté por tu música cristiana. No, pero realmente no conocían esta línea. O sea, yo no los juzgo para nada. Ajá. Y aparte, pues me pasé de pendejo sacando la canción, que no me habían dicho que no, ¿sí me entiendes? Ajá. Yo me enteré de esta canción por una carnala, güey. Sí. Yo no es como que sea de la realeza inglesa, pero la pinche Alexa Suárez dijo, no mames, esta está bien verga. Sí, qué buen pedo, güey, qué buen pedo. La verdad, pues penetré en todos los sectores. ¡Oh, ya tú sí va! Dani Flow revela una relación con Alexa Suárez. Oye, ¿cuánto tiempo tienes con tu esposa? Este, en 2018, un año antes de hacerlo del freestyle, me junté con ella. La vi en un campamento de la universidad y me enamoré de papi. Pero cuando se conocen, ¿cómo la enamoraste de cantar una de tus canciones? La verdad, sí, le canté una de mis canciones. Pero de las bonitas. Le hice una canción específica a ella que se llama Jota, igual la pueden buscar por ahí. Es porque, no te rías, papi. Es porque se llama Jocelyn, güey. Ah, entonces, ¿por qué te rías, güey? ¿Qué pedo para mí? ¿Qué te imaginaste que te rías? ¡No seas Jota, vamos a coger! El tema, Alex Sintek. Castro, o sea, en verdad, güey. ¿En qué momento? O sea, tú realmente, o sea, ¿fue casual? ¿Fue casual que se dieran las cosas así con esa rivalidad? Es que yo no tengo una rivalidad con él. Solamente que sentí que era un gancho de mercadotecnia. ¡Ay, el mercadólogo! No, 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 no. ¿Necesita usted un mercadólogo? Aquí está Danny Flow. Cuidado. ¿Algún chisme de Danny Flow? De mí no me diga, porque ahí estoy. ¿Qué quieres? A huevo. A huevo. Toma una foto, güey. Pero no nos vayan a saltar, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Si es que traes la de la América. ¡Órale, toma la foto, verga! Chingada madre. Quida la banda. A huevo. A huevo, güey. Nos vemos, a la... A ver, mi rey. ¿Sí les gustan las canciones de Danny Flow, güey? A ver, dime una canción de Danny Flow. ¿Sabes dónde? Sí, papi, con gusto. ¿Qué onda? Chida la banda, cuídese. ¿En qué momento dijiste, este va a ser mi gancho de mercadotecnia? ¿O nada más de repente te pusieron de pechito? No, es que me llegó el video, vi que una leyenda, papi, del pop mexicano, güey. De los pioneros, estaba atacándome, güey. Habrá que ver qué infancia tuvo ese chavo. Sí, porque... Y hace esa música, ¿no? Para entenderlo. Porque seguramente no creció bajo cierto... Le faltó amor. ¿Cómo no va a ser un gancho eso, sabes, güey? Ajá. O sea, todo bien con Alexínteca. A mí incluso, pues, me gusta su música. Como que lo recuerdo... Recuerdo su música en mi infancia, ¿sabes? Ajá. Y sé la posición que tiene en la música. Pero, pues, fue cagado que hablara de mí y que me tirara, como que... O sea, no te putaste, se te hizo chistoso. Se me hizo chistoso, güey. Y dijiste, de aquí soy. Ajá, güey. Es que también al pinche Alexínte le pusieron un 4, ¿no? Porque ya saben que no le gusta esa canción. Sí, sí, sí. Ese tipo de canciones. Y pum. Y entonces dijeron, vamos a ponerle esta canción y a ver qué dice. Y dijo algo así como que... Ajá. Como que me había hecho falta amor. Exacto. Pues, igual. Y si no tantito, güey. Claro, ¿no? Algo así. Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser que sí. La voz de Vector contra Vector live action. Sí. Siempre quiso ser yo. Y dijiste, voy a ser mi villano favorito. Así nomás. ¿Ya viste que viene una película ahora de Vector nada más? Ay, no mames. Pues, está ya épico. Épico, güey, épico. Sí, estoy dentro, eh. Bueno, y entonces ya en los conciertos y cada vez que te preguntaban, le mandabas mensajes de amor a Alex Sintec. Sí, hubo un tiempo en el que yo dije, hasta esta fecha voy a cagar el palo con esto, güey. Hasta caer gordo, pues. Y sí, güey, así lo hice. ¿Y no te chingaban a ti con Sintec? O sea, tú te chingas a Sintec, pero no es como que te gritaras en el concierto. Fíjate que no. Una vez pasó eso, pero me se cotarreó, ¿sabes? Claro. Pero todo bien, siempre... Pues es que entienden que es desmadre, ¿no? Sí, güey. El único que no entiende que es desmadre es él, creo. Porque me bloqueó a la verga. ¡Ah, te bloqueó! Se cagó desde el primer día, papi. Yo voy a hacer que Alex Sintec te tire buena onda. Si le doy ahora, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das? Es una apuesta. No sé, baby. ¿Cuánto? ¿Cuánto traes ahorita? ¿Cuánto traes? Nada, nada. ¿No traes cartera? No, la traigo. Es un pinche güey jodido para hacer apuestas. Sin nada, madre. Yo he acostumbrado a hacer grandes apuestas. ¿Cómo que apuestas? ¿O sea, apuestas de dinero directamente? Pues como quieras. Eso primero se me ocurrió, porque a mí es lo único que me interesa en la vida. Ok. Un cinco. Diez bolas. Órale, diez bolas. Va, 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 va. Va. Este güey se está riendo de mí, güey. Como si no me conocieras, que soy un pinche dios. Hola, mi querido escorpión dorado. Un saludo ahí para Danny Flow. De mi parte, es un tipo con mucho ingenio, muy talentoso, y que haciendo música pop sana, estaría exitosísimo, seguramente. Le mando un abrazo, él sabe que no tengo nada en contra de él, y que cada quien sus Barbies. Méteme en el estudio con el perro. Y dile que está bien Padriuri su música, y bien chicle bomba. Es que eso es comentario. ¡Se acaba de ganar diez mil balas en el Escampeón de Balbo! Güey, qué pedido con él, es tan surrealista. ¿Ves? No, sí, papi, yo creo que hasta Bono te va a tocar. El Téu en quince son. Invitame a tu próximo video, a ver nada más. Papi, invitadísimo. Y encalentada ahí la situación. Si yo me metiera al estudio con Alex Intec, güey. Él te diría, haz canciones bonitas. O sea, haría una canción bonita. Él estaba descubriendo ahorita que sí tienes canciones bonitas, güey. Nada más que el mundo fue el que te orilló a hacer lo que eres. La verga. Bien, 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 te la compresas tú, chico Todo bien con Alex Y te voy a ir adelante Y esperen la colaboración Sí, sí, invitación, te invito papi, vamos a hacer un verga De huevos, de huevos, ya no es una colaboración No, no, de huevos, güey, ¿qué hago? Me quito la gorra, güey Estoy activo, estoy activo Armamos una colaboración A la gente le va a gustar mucho, me pongo a hacer música bonita ¿Cuál es el sueño Que tienes, güey, dentro de Todas estas limitaciones Porque se ve que tienes capacidad especial Limitaciones mercadotécnicas Que tienes ¿Qué es lo que aspiras en la vida, güey? Carmen, me gustaría llenar el estadio de Idafato Así ya ¿Cuánto le caben? Me imagino que como unas 30 mil o alrededor de eso Ajá Sería algo de pico para mí ¿Hasta ahora cuál es el concierto más grande que has dado? 3 mil 3 mil y pico Es que está muy cagado, güey ¿Cómo tienes este nicho muy específico, güey? Estos lugares los atascas Son lugares pequeños, pero los atascas Sí Pero deja tú eso Los putos millones de producciones en Spotify y en YouTube Pues ahí, pues como verga, ¿no? Ahí vamos, perro La neta Sí, sí, siento que eso es una posibilidad Lo que te digo De llenar el estadio O sea Ir a premios Estar en el medio, pues Vivir de esto Estar vigente Popular ¿Actualmente vives de esto? ¿O tienes otros negocios? ¿Como un arcomenudeo o algo así? No, no Únicamente Únicamente de la música Y sí quiero Como hacer otra cosa Para respaldarme Si esto se llega a terminar Que se va a terminar Pero También quiero dedicarme A la producción Después de ¿Sabes? Cuando pase el momento De mí como cantante Me gustaría ser productor Y sacar gente nueva Y eso La censura ha estado presente No nada más En la música Y en estas plataformas Sino incluso Yo me sé el pinche chisme Que Mi hermano Del alma Mi Luisito Comunica De mi corazón Que te borró De su canal Qué pedo ¿No, güey? ¿Sí es cierto? ¿O es pinche chisme? No, sí es cierto, güey No mames O sea, ¿te invitó Para entrevistarte Y después te borró? Pues no sé si fue él Pero aún siendo él Comprendo por qué lo hice ¿Cómo que, güey? ¿Por qué vas a comprender? ¿No lo viste el podcast? Pues no, güey Lo borraron muy rápido Sí O sea, a ver Para que tengan el contexto Invitan a A Biche Dani Flow A entrevistar Lo entrevistan Se edita el video Se sube el video Se publica el video Y después Se borra el video Yo creo que el error Estuvo en No editar el video Ah Yo creo que el error En que me invitaron No, 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 no Increíble Yo siempre agradecido Y en ese momento Fue uno de mis Muchos trampolines Que he tenido en mi carrera La verdad ¿Qué no editaron? Pues ¿Qué dijiste? ¿Qué mamá? No, no, no Yo todo bien Yo todo bien Solamente a lo mejor No fue el mejor trato Y sin tener lo que haber dicho yo La gente se dio cuenta Ah, pues como en mi video Pero no fue con Luisito Comunica Él siempre me trató de 10, güey Entonces, ¿con quién? Con Bert Pinche Bert ¿Qué fue con él? Bert fue el que andaba un poco inacertado O desacertado ¿Cómo se dice? Sin certeza Inexacto Inexacto O sea, le caíste mal a Bert Yo no tuve que decir nada O sea, la misma gente Creo que fue la que presionó O sea, no te pusiste No te agarraste a... No, yo en ese momento Lo que estaba pensando es Todavía no pegues, papi Aguántate Aguanta la verga, güey Ajá, güey Y después declaraste algo ¿Ah? Y después declaraste algo Ahí le metiste tu... Iba a hacer otro podcast Ajá Y en ese otro podcast Me preguntaron Y le dije Yo creo que estaba, pues, borracho Verde, así Ala, güey, güey Pero nunca lo dije así atacando Simplemente que, pues, sí estaba... Como descripción O sea, ajá Como que no siento Que haya sido mala onda, pues Ajá Sino que a lo mejor Se tomó mucho esa confiancita Y que luego la gente que toma Agarra Y ya Es todo, es todo, es todo, es todo Sí, sí, sí ¿Cuántos tatuajes tienes en la jeta? No los he contado Los que se ven ahí Ajá Como cinco ¿No tienes este cuaderno? O sea, ¿por qué te tatuas la jeta? Por verguero, nada más, güey Güey, esto es hasta cabrón, güey O sea, ni los güeyes más pinches loquitos de mierda, güey Se tatúan la jeta y tú sí, güey Porque tienes un chingo de brazo, culero No mames ¿Por qué la jeta? Yo, fíjate que en 2018 tuve un viaje Y... ¿Con hongos? ¿Con tachas? ¿Con perico? No, no, no Tuve un viaje a Francia, ¿ok? Ajá Entonces, en el metro de allá Vi a un vato así Que tenía un tatuaje en la cara, güey Ajá Y se me hizo impactante Porque iba bien vestido y la verga Pero con un tatuaje en la cara, güey Y de ahí empecé a tatuarme la cara Y a la vez pensé que era algo positivo Para que la gente me ubicara Ajá Y terminó siendo así Y también te ayuda a tu Alzheimer, ¿no? Porque cualquier pedo que se te olvida tu nombre Te vuelvas a ver ya Ah, güey, vos se me suena mi feo Qué verguero, ¿eh, mami? Colaboraciones ¿Qué tanto te ha costado trabajo? Hablando de las colaboraciones que vas a hacer con Sintec en su momento Pero con otros, güeyes ¿Qué tanto trabajo te ha costado? O sea, yo sé que tienes ahí una bolita De güeyes que se caen chido, güey Que el bicho es gelito Y que el bella can Y que la chido Pero sí te ha costado de güeyes Así como Como con otro estilo de música Que muchas veces Pues para eso haces las colaboraciones Para entrar con otro público Claro Que tú les digas Oye, hacemos algo Y te mandan a la verga La verdad, hermano No suelo buscar muchas colaboraciones Y se da Impactante Para mí, o sea Es algo muy positivo Pero no estoy así como que Detrás de un artista tanto, ¿sabes? No No es parte de mi personalidad Y creo que pues Si lo fuera también sería algo positivo ¿Me explico? Sí O sea, la gente persistente Es la que logra las cosas más rápido Y ese tipo de cosas Pero por mi personalidad Como que yo estoy muy ok Trabajando yo solo Y cuando se sumen Genial Pero que sea como Algo creativamente orgánico Alguien que sí te gustaría Así que sí puedes decir abiertamente ¿Sabes qué? El que sí soy bien fan Es de este pedo, güey Este sí Yo me dignaría A decirle ¿De qué pedo colaboramos o qué? Coscuyuela ¿Y te hablas con él o no? No, no, no Todavía no ¿Cuál tatuaje fue el que más te dolió? En las manos duele mucho Yo creo que el de Jose El de Tengo aquí Es el nombre de mi esposa Sí te contrasta tu media naranja Con esta vieja, ¿no? Sí, la bella Kat Increíble, güey La reina del reggaetón Qué pedo, güey También es más o menos del estilo, ¿no, güey? Pues no siento tanto Pero en esta canción sí O sea, la letra Y bajó bien Bajó bien Lo hizo bien Ajá O sea, si ella quisiera Lo haría espectacular, güey Sí se atrevió O sea, no es como que diga siempre Ese tipo de letras Exactamente, güey Pero aquí dijo La colaboración con este culero La amerita Sí, sí, sí De hecho, a mí me dijo, güey Le mandé esas voces, ¿no? Ajá Y ella me dijo No, así está perfecto Para poderla meter en radio Televisión Y llego al estudio Para terminar de hacer Los últimos ajustes En la rola Por primera vez Voy a escuchar su verso Ajá Y le digo No, mames No te pases de verga, güey Ajá Para el radio, güey Pero me encantó Me encantó Que ella brillara un poco más En eso En el morbo Ajá Porque le da Completamente un sabor Distinto a A su disco Esa canción es de su disco Y me gusta mucho eso Porque ya Ya lo piensan de ti Ya lo esperan de ti Exacto Y con ella Que se haya subido A otro nivel Hasta yo me sentí Como halagado, ¿sabes? De que Ajá De que lo hiciera Hasta tú te sentiste violada Así de ajá Sí, sí No, y dejamos la parte De bellacada en los shows Y la gente lo grita increíble Creo que Fue vital Es un gran coro, ¿no, güey? Es un gran coro Y un gran verso también ¿Tú te consideras un güey Desmadroso o tímido? No, no, no Desmadroso Pues fíjate que Lo tímido Se me ha ido quitando Un poco desde que tengo éxito Porque pues la gente Me ha dado esa seguridad, ¿sabes? Claro Entre más Te pongas más perro Más lococho La gente se prende más también Claro En los eventos Soy crazy, papi O sea, doy un espectáculo a full Me mato en el escenario Pero normal Pues mi personalidad Es así Tranqui, güey Claro Me pasa un poco Lo platicaba con el biche Peso pluma, güey También, güey Que pues ahí lo ves Valiendo verga así Tranquilo Pero se suba al escenario Y ahí ya valió pito, güey Ahí sí, no mames Van con todo, güey ¿No? Tenemos una rola bien bella Que ese güey y yo, güey ¿Sí? Pero no me ha salido nunca ¿Por qué? La grabamos cuando Todavía no era lo que es Ah, a ver Y luego ¿Y por qué? Si la grabaron desde ese momento ¿Por qué no lo sacaron? Pues es que en verdad, güey De una semana a otra Se hizo muy famosa, güey O sea, de pronto estaba En nuestro circo Y de pronto ya no ¿Cómo crees? A huevo que sí A huevo, güey Qué perro, güey No mames Sí fue como algo cabrón, ¿no? Sí, güey ¿Cómo lo vivieron ustedes Cuando vieron que el peso pluma De repente se fue a la verga O de nadie conocerlo O de conocerlo nada más En el círculo Y de repente a la chingata Fue increíble Pues incluso Inspira, ¿no? Ese tipo de cosas Yo, por ejemplo Estaba preocupado Antes de las que no tienen papá De que ya tenía 27 Y yo decía Bueno Ya también un rock, roco Ajá, güey Ya nomás me reggaetonero Cantando estas mamadas Por eso es que hice Lo hice tan extremo, güey Porque dije ¿Es ahora o nunca, güey? O sea, literalmente dije Si no he pegado Para cuando cumpla 30 Bye, bye, güey O sea, ya se me fue El tren a la verga, güey Es que pinches centenas Son muy desesperados, cabrón Si piensan que La pinche vida Se acaba justo a los 30, güey Ahí es donde empieza Lo chingón, cabrón Sí, pero evidentemente Ya tienes que tener Un recorrido antes, güey Sí, te presiona Y además O sea, sí te motiva El peso pluma Pero también te presiona Y dices No mames, güey Yo valiendo pito Y todavía no me pega Ni una, cabrón Y este ya se fue a la chingada Y ese güey bien morro, ¿no? Y no nada más peso pluma Todo el que pegaba Yo lo... Este güey como... Pero ese lo tenías Aquí de cerquita, güey, ¿no? Y lo viste Que se fue a la chingada Ah, claro Eso está de huevos, güey Y la neta es que Pues yo lo empecé a ver Empecé a escuchar Lo que hacías Y empecé a ver como Pues De poder haber sido Un pinche meme Que a muchos les pasa, ¿no? Lo fui Lo fuiste Pero bueno La diferencia entre ser un meme Y ya no serlo Es volverlo a ser una y otra vez Claro Los memes son accidentes Los memes nadie los decide La gente los adopta Y los lleva a ese nivel De popularidad Pero Los deja pasar, ¿no? Ajá Es como un one hit wonder Ajá A ver, hazme más Ajá A la verga Bueno, ya cuando Se escucha Alga con año Pues bueno Valía la pena platicar contigo Pinche Danny Flow Para saber Qué traías Este... Aparte del martillazo En el ano Y qué es lo que vas a hacer Próximamente Tienes una gira ya programada Pues tengo fechas Tengo fechas hasta Marzo ¿Te la sabes o nada más que Dejamos tus redes? No, no, no Dejamos mis redes Ahí dejamos las redes Para que vayan ahí Si se quieren ir a echar desmadres Pues se pone muy cagado Danny Flow MX ¿Hay morrachidas o qué? En todos los lados Donde yo estoy Ahí morrachidas Ah, güey ¿Me vas a presentar o qué? Si, papi ¿Te pendejo? Si, si, si Ahora si quitamos los celulares De las entradas Es lo que te estoy diciendo Vale, celulares Un gustazo, escorpión Gracias por invitarme Hermano, chingón, cabrón Éxito El honor Ya, fuera de la perra El honor ¿Para quién es? Para ti Al jefe, para Dios Ya sin mamadas Le dices todavía Y ahora sí, en serio Entonces nos pedimos Con el grito de guerra ¡Con lucha en el estuche! ¡Prrrra! 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 Martillazo en el ano ¡Pantula! 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 ¡Pantula!